15 Noticias y en general he tenido la felicidad de poder marcar un buen gol y luego nos apretó un poco, pero bueno, es normal y creo que la equipa va a saber sufrir cuando tiene que sufrir. Yo creo que todas las temporadas son muy difíciles en nuestro club, pero a nivel individual yo creo que hemos dado un grandísimo nivel y también lo he hecho pues contribuyendo con goles importantes que nos iban dando puntos para sumar en esta liga que tanto nos ha costado ganar y en general yo creo que sí, que ha sido un grandísimo año ha sido un doblete histórico y mi primer doblete de Liga Champions y ojalá no podamos disfrutar de una época tan maravillosa como la que estamos disfrutando.